Bienvenidos, esto es ADN CELAN, informando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Favorecer la ética del encuentro y del cuidado, comunicarse con calma y eficacia en situaciones de crisis. Esto parece todo un desafío, sin embargo, fue la consigna que orientó las acciones pedagógicas de un proceso educativo que lideró la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos CLAR. En esta emisión de ADN CELAN, un informe sobre la importancia de preparar a las comisiones de comunicación que hacen parte de las conferencias nacionales de religiosos en América Latina y el Caribe. Dejarse tocar por la realidad y usar un lenguaje cercano hace más efectiva nuestra comunicación. Las congregaciones religiosas deben prepararse para enfrentar situaciones desafiantes y críticas. Por eso, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos CLAR organizó el seminario sobre Estrategias de Comunicación de Crisis, un evento al que asistieron más de 60 personas de todo el continente, dispuestas luego a multiplicar la experiencia con sus comunidades. La hermana Neusa dos Santos, de la Comisión de Cultura Digital, nos recuerda por qué la comunicación de crisis debe entenderse como un proceso estratégico. La Comisión de Comunicación y Cultura Digital de CLAR tiene una gran preocupación de cómo los comunicadores y las conferencias también trabajarán o se portarán frente a las realidades de crisis, pero sobre todo crisis en relación a los abusos. No solo los abusos de menor, sino también de poder y otros tantos tipos de abusos que acontecem en nuestra querida iglesia y en la vida religiosa. Entonces, para eso, hay una orientación de la Confederación Latinoamericana de Religiosos para que haya siempre los protocolos. Y son varios los tipos de protocolos, sean para las conferencias como también para las equipes. diversas que tenemos en los 22 países que la CLAR acompaña como vida religiosa. Entonces, hay un esfuerzo muy grande de preparación, de cursos, de encuentros, de formas diversas para que la gente pueda cada día más superar esa gran dolor que acontece en la humanidad, que es la cuestión de los abusos. Fortalecer los procesos de comunicación al interior de la vida religiosa es una prioridad para la CLAR. Su deseo es aportar herramientas que garanticen el uso de nuevos lenguajes, la creación de narrativas digitales y el desarrollo de manuales para comunicar en situaciones de crisis. Sobre el tema habló Fray Santiago González de la Comisión de Comunicación Digital de la CLAR. Con este seminario, nosotros como Comisión de Comunicación quisimos acompañar a las diferentes comisiones de religiosos a lo largo del continente y a su vez también diversos secretariados y comunidades para poder diseñar planes estratégicos en tiempos de crisis. Para eso tuvimos que primero desarrollar toda una descripción de estos tiempos actuales tan cambiantes, descubriendo, identificando las realidades concretas de cada país de nuestro continente. Y a su vez, teniendo clara cada crisis, poder así diseñar el plan comunicativo, ya sea de la conferencia o de la comunidad, para poder gestionar la crisis. Nosotros como Comisión de Comunicación de la CLAR queremos invitar a todos los participantes, pero también a tantos religiosos, tantos sacerdotes, hermanas, que están incluidos en nuestros planes de comunicación para poder seguir desarrollando nuevas temáticas y a su vez poder prestar un servicio a la Iglesia para el desarrollo del Reino de Dios. El padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, destaca en esta actividad los momentos de escucha y diálogo. Se trata de aprender las experiencias y asumir la realidad de forma consciente. Hablar con la verdad, privilegiar a las víctimas y obrar con justicia son claves para comunicar en tiempos de crisis. Estas reuniones, lo que sirven y para lo que sirven es precisamente para generar redes, para escucharnos, para compartir experiencias y todo lo que pueda contribuir a que nos ayudemos. La experiencia de uno puede servirle al otro, la experiencia nuestra en Honduras con todo lo que hemos vivido. La crisis es normal en la persona humana y sencillamente es saber manejar la crisis. La misma palabra lo indica, de ahí viene la palabra criterio. Lo que necesitamos son criterios para saber enfrentar las situaciones diferentes a las que nos vamos a ir enfrentando. Y el mundo moderno, seamos realistas. Vivimos bajo un juicio constante porque existe precisamente el gran problema de que los grandes tribunales hoy en día son las redes sociales. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo presentarnos? ¿Cuándo actuar? ¿Cómo hacerlo? Debe haber un protocolo. En nuestro país existe un protocolo precisamente para enfrentar las crisis en el tema de abusos sexuales. Pero las crisis son más amplias que esto. No son únicamente el tema de los abusos sexuales, sino todo lo que tiene que ver alrededor de la iglesia y la relación, por ejemplo, con las instituciones del gobierno, la relación con la sociedad en general. Por eso es importante lo que hemos vivido en este curso, que es encontrarnos los unos con los otros, platicar de estas cosas y de alguna manera encontrar soluciones en conjunto. En ADN, Celan, conozca el más completo análisis de la realidad de la iglesia en América Latina y el Caribe. Encuéntrenos también en www.celan.org. Hasta pronto. ¡Gracias!